Hola, hola, bienvenidos al centro de alto rendimiento del mueble Hamar. En esta siguiente prueba vamos a comprobar la resistencia de esta cama y para ello usaremos unas estivas que pesan nada más y nada menos que 53.4 kilos. Usaremos mi montacarga para colocar una a una y probar la resistencia de la estructura. Gracias por ver el video. ¿Será que aguanta una estiva más? Yo sí creo. Vamos con 373.8 kilos. Esto se pone cada vez mejor. 9 estivas, más de 480 kilos. Definitivamente resistencia en la estructura de la cama, check. Hamar, durabilidad. Cuéntanos en los comentarios qué otras pruebas de resistencia te gustaría ver.